El gran maestro dice... ¡Todos, arriba! Ahora, el gran payaso tiene el grito de la suje. ¿Quién más? ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Vamos! ¡El gran maestro quiere verlos bailar! ¡El gran payaso quiere verlos gozar! ¡Todos saltando! ¡Hey! 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 ¡Y el primer de todos juntos! Todos con la mano arriba todos con la mano arriba ¡Todos con la mano arriba! ¡Gracias!